acaso quieres un mega programa que sea completo que tenga todo en uno comprimir editar grabar fusionar toda clase de funciones pues si amigo mío el día de hoy te lo traigo sean bienvenidos a un nuevo vídeo porque como he dicho te traigo un mega porte informático completamente free enlaces abajo en descripción también de comentario fijado porque estoy hablando nada más y nada menos que un super programa todo en uno que se ha actualizado a su versión 14 compatible ya con windows 11 estoy hablando de wonder sea un y converter que es un potente un potente software con caja de herramientas para toda clase de funciones y sin duda puedes convertir comprimir editar vídeos grabar realizar un sinfín es más aquí directamente te despliega toda clase de funciones que trae este programa sin perder la calidad de tus vídeos así es que prácticamente sin duda utiliza el soporte de codificador avanzado también los gpu de tu pc para llevar a cabo las compresiones y fusiones de manera que no pierdas absolutamente nada pero nada de calidad cuando realices los procesos así es que pues mira vámonos ya al grano porque aquí lo tengo en wonder sat unic converter en la versión 14 la más actualizada tenía una versión ya desactualizada hace un buen rato le ha actualizado y sin duda la interfaz me parece pues magnífica sin duda sensacional para que nos lleve directamente a enlaces directos de por ejemplo convertidor la herramienta de obtener ahí no quiero mencionar un poco más detalles sobre esto porque ya sabes como youtube y compresor y bueno obviamente más y más pero por ejemplo la de convertidor nos lleva a una interfaz que es muy clásica quien un y converter pero de hecho la han cambiado acá por ejemplo lo estamos observando un poco más en todos los blancos que es lo que hace la función del convertidor pues llevar a cabo ahí cambiar de un formato a otro si añado por ejemplo un archivo si añado por ejemplo este que es una versión de hecho nuevo completamente un vídeo que grabé antier bueno ahí lo tenemos en el formato mp4 y bueno hago uso de por ejemplo dónde va a ir la salida de mp4 a qué formato prácticamente el formato de salida lo puedo determinar en esta parte si yo no lo quiero mp4 pero lo quiero a 8k vídeo a alfa mod por ejemplo mkb avi pues mira puedo hacerlo sin ninguna clase de dificultad es que por ejemplo yo puedo transformar a avi por ejemplo para efecto este vídeo avi ahí obviamente aumentará un poco lo que es el peso o disminuirá puede ser de cualquier manera obviamente va a depender del formato del cual lo quieres convertir y observamos más configuraciones en cuanto por ejemplo el título si queremos ahí el codificador automático los fps la resolución que sin duda esto se puede quedar de manera automática pero también puedes llevar a cabo la edición ahí en esta parte así es que le podemos dar aquí clic en convertir ahora realiza el proceso de conversión hay que esperar un poco para que finalice este proceso hoy una vez ya terminado este proceso bueno ya lo tenemos aquí y hay que destacar que ya tengo aquí la conversión de alta calidad ya activado para que esto sea más ágil también tiene aquí por ejemplo subir a cloud aquí ubicación del archivo de hecho se le doy aquí en convertido bueno puedo tener una ubicación certera ahí de lo que es esto que es directamente pues ahí el vídeo observando lo tengo en efecto es por este el vídeo y bueno tengo aquí la ubicación que también me la puede abrir de manera inmediata que también me la puede abrir de manera inmediata es prácticamente lo mismo poder ahí ejecutar esto y bueno también tiene su propio reproductor de vídeo con el sal un y converter así es que también puedo tenerlo ahí para que puedan producir de manera absoluta toda esta clase de vídeos bueno también tiene la opción para obtener en más de mil sitios web acá audio y vídeo y bueno también esta función de compresor que pues también por realizar esto lo utilizo demasiado porque cuando quiero llevar a cabo este proceso llámese que pesa demasiado ojo porque puedo realizar esto llámese de la baja calidad alta calidad estándar el tamaño del archivo ojo a continuación con esto porque vemos el peso absoluto 556.66 acá lo que sería el término de lo que es el vídeo y bueno puedo reducirle hasta el máximo hasta el 30% y se me estaría reduciendo entre 183 a 167 megabytes y recordarte que esto aunque lo bajes el tamaño del archivo porque tiene la alta calidad recomendada si es que podemos darle clic en comprimir de esta manera comienza la comprensión con la aceleración gpu de la tarjeta de vídeo y ahora sí vamos a ver cómo es que reduce lo que es el tamaño sin perder la calidad por eso te digo que es un programa todo en uno completamente lleno de funciones así es que vamos a esperar a que finalice este proceso finalmente ha terminado ya el proceso le puedo dar aquí clic en abrir lo que es este archivo lo observamos de primera instancia observamos acá mostrar más propiedades acá lo estamos observando con un peso de 157 megabytes y bueno ya lo ha reducido vemos hay que si le doy clic en abrir lo que es con el reproductor ya directamente de reproductor de con de ser un y converter vamos a observar el nacional observando podemos ver obviamente no pierde ahí por ejemplo la calidad paración prácticamente nuestra continuación igualitario así es que vale muchísimo la pena y bueno como he dicho también tiene hay otras funciones como por ejemplo editar recortar un vídeo llámese que lo queremos recortar bueno ahí podemos recortarlo de manera correcta pero ahí se puede recortar y lo tendríamos el vídeo para efectos a recortes y es que esto también se puede realizar y bueno más y más ahí por ejemplo si quisiéramos por ahí por ejemplo recortarlo añadir una marca de agua un subtítulo un efecto también se puede añadir toda clase de efectos ahí se puede realizar ahí está bien observando toda clase de efectos añadidos a los y bueno obviamente fusionar también fusionar entre varios vídeos también se puede realizar así es que esto también está magnífico porque si yo quisiera añadir por ejemplo un vídeo puedo seguir añadiendo otro por ejemplo acá y lo que hace es directamente fusionar ambos vídeos de esta manera para que ya se tenga completamente pues ahí observamos ahí por ejemplo esta parte vemos que se añade por ejemplo hay dos vídeos fusionados y bueno hasta acá lo tenemos grabador de pantalla también se puede realizar de manera por perfectamente selecta ahí lo podemos tener para que se acople perfectamente a un área de trabajo donde queremos que lo esté grabando y bueno obviamente ahí todo de manera sensacional ahí vemos lo que es el grabador de pantalla como dicho vale muchísimo la pena no creo terminar y no creo expandirme demasiado pero es un programa magnífico porque hace uso de la aceleración gpu y directamente puedes acá puedes tener lo que es el entorno de grabación grabador de dvd y otras herramientas con las cuales cuenta este sensacional programa así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de este super programa abajo en descripción y recuerda que tienes acá más recomendaciones todos los archivos que has llevado a cabo bueno se exportan directamente a tus archivos todas las compresiones toda clase de fusiones acá los tienes ahora agrupados de esta manera para que los puedas ahí obtener o verlos en tus colecciones así es que como he dicho vale muchísimo la pena observarlo y tenerlo ahí porque por ejemplo ahí ya no utilizaba mucho estas funciones para llevar a cabo esto de grabar vídeos en diferentes formatos en dvd pero ahora se tiene y este reproductor que sin duda lo hace magnífico pues ahora es completamente añadido a wonder satún y converte así es que hasta aquí me voy a estar despidiendo nos estaremos viendo hasta la próxima más adultos fuera pisao y y y y y y y y y